Desde AndalucíaInformacion.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy viernes 14 de noviembre abrimos el resumen digital de AndalucíaInformacion.es con que dos personas han muerto y otra ha resultado herida de carácter leve como consecuencia de una colisión en la que se han visto implicados varios vehículos en la A7 a la altura de San Roque. También en Andalucía destacamos que cuatro personas han fallecido y otras siete han resultado intoxicadas en dos incendios que se han producido en dos viviendas situadas en las localidades sevillanas de Araal y Alcalá de Guadaira. Por otro lado, en vivajerez.es también damos a conocer que la secretaria personal de José María Ruiz Mateos durante más de 30 años ha interpuesto junto a otros trabajadores una querella contra el empresario al no poder cobrar las indemnizaciones por despido por haber sido traspasados a una empresa del grupo carente de activos y sin propiedades. Además, en la portada de Antequera podemos leer que una mesa informativa de la formación ultraderechista Fuerza Nueva, en pleno centro de Antequera, ha causado una fuerte polémica en la calle y en las redes sociales. Por último, en Écija informamos de que la Guardia Civil ha detenido a Manuel Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del SAT, por no presentarse a declarar en el juicio por una acción realizada en agosto de 2012 en Écija, en un supermercado de la compañía Mercadona. Más noticias al minuto en la versión clásica y móvil de andalucinformacion.es, así como en Facebook, Twitter, Google+, y YouTube. También puede darse de alta en nuestro servicio gratuito de newsletter, gracias al cual recibirá a diario todas las noticias de su localidad en su email. ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas?